Una de mis mayores satisfacciones fue haber descubierto a temprana edad eso que me apasiona. Yo amo esta profesión y la amo, entre otras cosas, porque no hay dos días que sean iguales, porque las noticias no siempre son iguales, así que cada día es diferente, es excitante, es apasionante. Yo siempre digo que cada programa es como una carrera, una carrera a largo plazo y que yo soy el piloto de un auto fabuloso, fabuloso porque tengo un equipo maravilloso. Al Rojo Vivo, de lunes a viernes a las 5, 4 Centro.